El historiador de Villarrica Es un poquito sobre la historia de Villarrica, pero no tanto de Villarrica en sí, sino de lo que hubo en esta zona de la época prehispánica Empezaré hablándoles sobre la cultura Totonaca, que fue la que es la responsable de la creación de la zona arqueológica de acá atrás en el Cerro de los Metates o Cerro de Bernal Pues se cuenta que el historiador español Bernal Díaz del Castillo fue quien lo escaló Totonaca es un vocablo náhuatl y la forma correcta en la que se debe pronunciar es Totonacatl Esto quiere decir gente de tierra caliente Fue una civilización que tuvo su inicio en el año 300 después de Cristo y su final en el 1519 Aunque su cultura y sus descendientes siguen con nosotros hoy día Esta cultura se dice que fue conquistada en el pueblo tolteca, sin embargo esto es un error A pesar de que hay cierta influencia tolteca en las grandes ciudades de los Totonacos Esto no quiere decir que fueron conquistados Bogustán fue uno de los sitios pesqueros más importantes del Imperio Mexicano Aquí venían y lo que pescaban iba directo al Tlatoani, o sea el emperador allá en México Tenochtitlán Bueno pues le brindamos un fuerte aplauso aquí al señor Héctor Hernández Morales Por comentarnos un poquito con la historia que tenemos en este lugar Vamos a proceder en la entrega de reconocimientos a dos grandes historiadores Y sobre todo por la escritura del libro Expediciones Fundacionales de la Villarrica de la Veracruz Así que vamos a hacer la entrega de sus reconocimientos y están por ahí al señor Víctor Hernández Morales A quien por favor, brindámelo un fuerte aplauso, gracias San Víctor A continuación tenemos por aquí un video, un video de algunos pescadores que la verdad nos han aportado mucho a nuestro estado Y sobre todo han fomentado este deporte tan bonito a lo largo y ancho de nuestras costas veracruzanas Yo soy un pescador desde hace 74 años Espero que los padres que les gusten la pesca inculquen a sus hijos El mismo deporte Porque lo sacan de muchos problemas Esta es la pesca mayor que hemos hecho De peces más grandes en Acapulco En el año de 2011 En Villarrica Porque es un lugar que cuenta con buenos servicios Y muy buena pesca Claro que hay días que aunque tenga usted la mejor carnada No anda el cardumen por ahí No sale nada Pero no nada más de pescar Se divierte bueno Hay que ver las olas, los animalitos, los cangrejos El agua, el sol Todo entra en la diversión No nada más de pescar Comencé a pescar a los 14 años Este fue mi primer lucha de esos años En Naolinco de Victoria, Veracruz Yo soy nacido en Naolinco Siempre la pesca ha sido lo que más me ha gustado Y la cacería Pero sobre todo la pesca He tenido suerte, gracias a Dios Y me ha dado muy buenos animalitos Como robalos Pámpanos Este pámpano pesó 12 kilos Lo saqué en mojillas de oro Hace cuatro años Este otro pámpano, perdón Lo saqué en el Parallón Pesó 8 kilos Este curé Lo saqué en la Villarrica de la Veracruz Y a tarde Pesó 12 kilos Entre ellos está esta Pangometa Sacada en mojillas de oro Hace cuatro años Y otro pámpano En mojillas de oro también A toda la juventud Les recomiendo Si tienen hijos Que los involucren Porque ese es el medio De que dispongan más tiempo De sus hijos Que los eduquen mejor Que los hagan Dedicarse al bien La pesca Es lo mejor Para las criaturas Porque se distraen Hacen ejercicio Dan al aire libre Están conviviendo Con sus padres Porque Si se dan cuenta La pesca Es para convivir Con la familia Aquí en esta casa Se acostumbra mucho Que todos vayamos a pescar Desde que mis hijos Eran niños Siempre me acompañaron Lo primero Que les recomiendo Cuando lleguen a un lugar Llévense una bolsita Después de que Coman O que estén ahí Levanten todo Porque es muy feo Llegar a los lugares Que a nosotros Nos ha pasado No nada más Aquí en Villarrica Sino en cualquier playa Y Encontrarse Que ya aparece Eso basurero Límpienlo por favor Llévense su bolsita Y recojan toda la basura No dejen nunca sucio Nos da muy mal aspecto Y nos Nos recomienda muy mal Ante las personas Yo comencé a pescar A los 13 años Pesca de laguna Aprovechando una laguna Cercana aquí a Jalapa Miradores Es este Muy sitio de Emiliano Zapata En aquella época Esa laguna Tenía mucha lubina Mire Yo comencé a pescar En el mar Pescas playeras Muy buenas pescas Porque en aquella época Estoy hablando de Hace 20 años Había mucho Pienso que hay que compartirlo Con la familia Con los hijos Con las esposas Con los tíos Con los hermanos Con todo el mundo Porque es un deporte Muy sano Es un deporte Muy bonito Es un deporte Muy económico En primer lugar La limpieza Absoluta De todas las playas Las playas Son muy bonitas Son preciosas Las playas de Veracruz Pero desgraciadamente Los plásticos Nylon Botellas 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 Refrescos Latas Toda la basura Tienen que ir a dar A un lugar Al basurero Se les exhorta A todos los vacacionistas A que Las playas son de ellos No nada más Son de nosotros De los veracruzanos Son de todos los mexicanos Pero Con limpieza Para que nos duren Nos Nos dé frutos Un día Como hoy 22 de abril Pero de 1519 El conquistador Español Hernán Cortés Funda La Villarrica De la Veracruz Hoy El estado De Veracruz Los barcos De Cortés Habían salido De Cuba En una expedición Financiada Por el gobernador De la isla Diego de Velázquez Con la intención De explorar Y comerciar Metales preciosos Cortés Arribó la playa De Chalchihueca En donde fue recibido Por los emisarios De Moctezuma Que tenían la misión De averiguar Cuáles eran Las intenciones De esta gente E impedir Que avanzaran Al altiplano central Donde se hallaba El reino De los mexicas Pero al ver Los ricos obsequios Por Moctezuma Cortés cambió de idea Sobre la intención De la expedición Decidiéndose Por poblar Esas tierras Contraviniendo Las órdenes Del gobernador De Cuba Funda El primer ayuntamiento De México Ese día Fue un Viernes Santo Día conocido Como de la Veracruz De la Semana Santa Es decir Verdadera Cruz Por lo que le dio El nombre De Villa Rica De la Veracruz A la sombra De la fortaleza Hernán Cortés Y sus fieles Capitanes Con los jefes Indígenas Sotonacas De Sempoala Y Kiahuxtlán Consolidándose De esta manera La alianza militar Que emprendiera La conquista De México Tenochtitlán Veracruz Se convirtió En la puerta De entrada De los conquistadores Volviéndose El principal Puerto Entre España Y Nueva España En donde se llevaba Europa Maíz Frijol Aguacate Guajolote Entre otros productos Asimismo Se recibía Abba Alberjón Vino Telas Y múltiples Mercaderías Años más tarde En 1550 Se inició la extracción De oro Y plata A gran escala Que para finales Del siglo XVI Representaba El 80% De las riquezas Exportadas Y vamos a hacer entrega En este momento Es un reconocimiento Por su trayectoria Y su aportación Como pescadores Y también autoridades locales Este Vamos a hacer entrega En este momento Y vamos a ir mencionándolos Por favor Así que Si nos hacen El favorcito De pasar a recoger Su reconocimiento En primer lugar A Hugo Hernández Barradas Un aplauso Para él Por favor A ver Él es el presidente De la sociedad cooperativa De La Mancha Aparte Funge Una gran labor Aquí con Con los aldeanos Y la gente Del pueblo Y todos los días Están pendientes Ahí con Con la laguna Y proyectos importantes Bueno El siguiente Es Doña Francesca Méndez Guzmán Que es la presidenta De la Junta de Memores De Villarica Un aplauso También se encuentra Con nosotros El presidente De la cooperativa Y sociedad cooperativa Producción Pesquera Del viejón El señor Cirilo López Castillo Muchas gracias Un aplauso Para él Por favor Que les vamos a entregar Su reconocimiento A pescadores Reconocidos Y participantes Al señor Macaleno Oliva Que está por aquí Presente Muchas gracias Juan Bernal Juan Bernal Se encuentra Por ahí Juanito Y si no se lo guardamos El próximo Quinta semana Seguramente Lo veremos Por aquí Tenemos también Para el señor Leopoldo Salindo Un aplauso Para él Por favor Que siempre Actuice Bien positivo Ángel Bernardo Escantón Rodríguez Ángel Te hacemos entrega De tu reconocimiento Gracias Por ese gran apoyo Y buena soledad Que te tengas Todo el día Por ahí Luis Adeldo Por favor Luis Adeldo Sergio Montero Señor Sergio Montero Por aquí Por favor Mario Jesús Luna Quebarra Juan Santiago Por favor Juan Santiago Pasa por tu reconocimiento Por aquí Por favor Este era Alberto Muñoz Alfonso Un fuerte aplauso Para Edgar Con beso incluido Gabriel Mesa Si estás por ahí Gabriel Mesa Pásale por favor Por tu reconocimiento Enhorabuena Juan Al doctor Santiago Hernández Gómez Se encuentra por aquí Santiago Hernández Gómez Alejandra Alejandra Muñoz Alfonso 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 Y Clara, por supuesto, Daniela, Muñoz Alfonso, por favor, Dani, pásale por tu reconocimiento. Un aplauso, por favor, para todos. Todos ellos hacen posible que este evento salga de esta manera y, por supuesto, la participación de ustedes también. Bueno, vamos a hacer premiación a la participación de los tres niños que pescaron el día de hoy. Armando Cerón Barradas, Rodrigo Flores Sánchez y Luis Enrique Macías Soto. Los tres niños que participaron. Un aplauso para ellos, por favor. Por supuesto, esos premios se los hace llegar Juanito desde la tienda de pesca deportiva de Jalapa, el baloncito, así que es un premio por parte de él para todos los niños que participaron. Bueno, vamos a hacer la premiación para el tercero, el segundo y el primer lugar. En ese orden los vamos a ir mencionando qué pescaron, a qué hora y el tipo de pez. Bueno, vamos a iniciar con el tercer lugar. Gilberto García Grajales, que pescó una agujeta de 540 gramos a las 4.30 pm. Un aplauso para ellos, por favor. Y van a recibir su premio. Enhorabuena. ¿De dónde nos visitas? De Jalapa, de la Cruz. Un aplauso para todos los que vinieron de Jalapa. En segundo lugar, se le llevó Dimas Márquez Gaona, con un magro de 560 gramos a las 5 de la tarde. Y tiene base de entrega al señor Gilberto. Quirino, perdón. ¿De dónde nos visitas? De Naulico. Un aplauso para Naulico. El primer lugar se lo lleva Carlos Alberto Gómez Trujillo, con un páfano de 1.50 kg. Vamos a las 10.30 de la mañana. Muchas felicidades. 10.000 pesos el premio. El primer lugar. Felicidades, amigo. Dice que lo tenía amarrado por allá por la pálvaga. Ya le dije que no es cierto. Ya desde allá estaban unos binoculares. Muchas gracias a todos los pescadores que hacen posible que esto sea veraz y que sea honesto. Porque si no fuese por la honestidad y la participación de ustedes y esa cultura que la mayoría de nosotros, los pescadores deportivos, siempre tratamos de transmitir a los hijos. Los niños, principalmente que son ellos los que nos acompañan a la pesca. Los niñas también, pero yo tuve dos niñas y las dos niñas me acompañan de todas maneras. Así que niñas y niños y esposa, siempre tratamos de ser lo más honesto posible, especialmente cuando participamos en estos eventos. Porque no siempre alcanza a tener supervisores para cada uno, así que la mayoría de nosotros también somos supervisores y visores de que todo se lleve a cabo conforme al reglamento. Muchas gracias y un aplauso para todos ustedes. Hay algo que me comentan aquí que se suscitó durante el día y la verdad que el comité organizador quiere hacer una premiación por el riesgo que tuvo un muchacho. Hizo el favor de salvarle la vida a una persona. La verdad me gustaría que le brindáramos un caluroso aplauso por esa acción. El nombre de esa persona es el Díaz Moreno. La verdad que me arriesgó su vida para salvar una más. Y aquí el comité le va a hacer un pequeño obsequio, un detalle por su labor, por su fortaleza y su coraje para sacar a alguien del agua. La verdad que pocas personas saben hacerlo y la verdad deciduen hacerlo. Muchas gracias, Elías. Si está por ahí el doctor Luna, por favor. Ahora es cuanto. Le hago entrega al micrófono. Amigos míos, siempre bienvenidos a Villanica. No hay de venir a Villanica cuantas veces quieran que van a ser bien recibidos. Nos estamos dedicando a preservar la naturaleza, a rescatar la limpieza de nuestras playas, evitar la contaminación del mar y de nuestra preciosa laguna del llano. Y hemos trabajado mucho y somos muchos anónimos que trabajamos por el bien de Villanica, que es el bien de todos ustedes. Lo importante es educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, en la preservación de la cultura, de la ecología. Debemos enseñarles y debemos aprender, además, a cuidar nuestro entorno. Porque tal parece que todo el mundo, de todas las religiones, de todos los sistemas políticos, nos pusimos de acuerdo para acabar con este mundo. Y la verdad es que lo estamos haciendo muy bien. Cada vez son peores las heladas, cada vez peor son los huracanes y vamos en una pendiente descendente hacia la terminación de nuestro mundo. Debemos de aprender, debemos de cooperar en hacer que este mundo, por lo menos, se siga manteniendo. Yo les agradezco mucho que hayan venido, les agradezco mucho que me hayan puesto atención en este breve mensaje, hacer un reconocimiento. No traigo diploma, no traigo medalla ni nada que dar, más que un abrazo, mucho cariño, para mi gran amigo Luis Alberto, organizador. Gracias. 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 Gracias.